¡Hola, chicos! ¡Tienen que comer con una sola mano hoy! ¡Oh, chico, está bien! ¡Ay, hombre, seguro que sabes cómo conquistar el corazón de un niño! Y para Kate, algunas frutas. ¡Tienes que decorar! ¡Oh, sí! ¡Agrega fresas! ¡Mmm! ¡Tan lindo y afrutado! ¡Denny, ¿tú qué agregarás? Algunos malvaviscos. Después de una prueba de sabor, claro está, sigan viniendo las coberturas. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Tan deliciosamente bueno! ¡Luciendo genial! ¿Oreos de arcoiris? ¡Jiji! ¿Qué es esto? ¡Denny está tomando algo por aquí y por allá! ¡Ajá! ¡No puedo culparte por completo, amigo! Mientras ese pastel esté listo, estoy a favor de cualquier cosa. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Casi terminan! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahora no me digas que olvidaste las chispas! ¡Tadá! ¡Increíble! ¡Esas chispas deben haber sido mágicas! ¡No se ofendan! ¡Uh! ¡Hora de comer! ¡Denny! ¿Qué? ¡Oye, tramposo! ¡No es tu cumpleaños! ¡Kate! ¡Hagamos algo sobre este desastre! ¡Ok! ¡Una vela de cumpleaños especial para el cumpleañero! ¡Increíble! ¡Agrega otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Está genial! ¡Ahora deberíamos encender a estos chicos! ¡Prepárate, amigo! ¿Qué está planeando Kate? ¡Todas las velas están encendidas! ¡Hagámoslo! ¡Vas! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Señor bombero! ¡Gracias a Dios que está aquí! ¡No! ¡Feliz cumpleaños, querido Denny! ¡Oh, Dios! ¡Eh, chicas! ¿Pasteles? ¿Dónde están los pasteles? ¡Oh, cálmate! ¡Jessie tiene la idea correcta! ¡Es hora de dibujar el tuyo! ¡La parte genial! ¡Puedes agregar lo que tú quieras! ¡Y puedes hacerlo de cualquier color! ¡Ik! ¿Polvo de oro? ¡Me gusta cómo suena eso, señorita Jess! ¡Fantabuloso! ¿Le damos vida a este bebé? ¡Hailey! ¡Mira! ¡Bonito! ¡Y ahí está! ¡En toda su gloria resplandeciente! ¿Cómo vamos a vencer eso? ¡En serio! ¿Quieres la ayuda de Jess? ¡Ok! A juzgar por la expresión del rostro de la rubia, no creo que esto vaya a terminar muy bien. ¡Oh, cielos! Ahora, para agregar el toque mágico... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Todos sabemos lo que es, ¿verdad? ¡No tengo ni qué decirlo! ¡Estoy tan lista para ver la expresión del rostro de Hailey! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Oh, bueno! ¡Cortemos el pastel! ¡No puedo mirar! ¡Espera! ¡Es total y maravillosamente arcoiris! ¡Oye, esto seguramente dio un giro para lo mejor! ¡Gracias, Jess! ¡Tres pasteles! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hip, hurra! ¡Oh! ¡Todas pueden elegir la decoración de su pastel en la caja mágica! ¡Wow! ¡Impresionante! Rina, vas primero ¡Torre de caramelo! Ok, toma lo que sea Chocolate Todas las barras de chocolate con las que puedas soñar Rina comienza a decorar ¿Más chocolate? Rina va con todo Esa cosa está a punto de alcanzar el cielo ¡Oh, Dios! Ahora a comer ¡Dulce sabroso! ¡Ah! Hailey, tú eliges Obtienes chocolate para un tar ¡Barbie! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Qué está pasando? Eso fue suave ¡Ahora! Entra Barbie ¿Están adivinando lo que está haciendo Hales? Bueno, Barbie va a comprar un vestido de chocolate Coloca la forma Y ahora... ¡Hora de tela! Vierte el chocolate Cuidado Y tira hacia arriba ¡Dulce revelación! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Chispas! ¡Barbie, Barbie! ¡Te ves deliciosa! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Ah! ¡Betty! ¡Mira lo que obtienes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Malvaviscos! ¡Y eso es... ¿Helado? ¡Sí, sí, sí! Acabas de hacer el pastel más perfecto ¡Y es gigante! ¡Ah! ¡Mira! ¡Perdiste un malvavisco! ¡Oh, sí! ¡Idea! ¡Bum! ¡Equilibrio perdido! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ay, hombre! ¿Todos reciben una rebanada? ¡Woohoo! ¡Incómodo! ¿Y hay ustedes dos? Una mano, Kate ¡Ninguna para Ben! ¿Lo suficientemente grande para ti? ¡Hagámoslo! ¿Kate consiguió... ¿Maíz? Menos mal que Denny tiene algo delicioso Al menos ¡Kate! ¿Qué diablos vamos a hacer? Recoge esos granos Y ahora... ¿En el pastel? ¿Estás segura de esto? No se ve demasiado apetitoso Ni un poco ¡Ay, chico! ¿Sabes qué? Necesitaremos una cuchara más grande ¿Una pala? ¡Cuánto maldito maíz tienes! ¿Has oído hablar del maíz en la mazorca? ¡Presentamos maíz en el pastel! De todos modos, parece que Denny no lo está pasando muy mal Mientras esos dulces sigan ahí, tenemos... ¡Oh, Dios mío! ¡Miren todos! ¡Miren! ¡El pastel perfecto! ¡Excelente trabajo! Kate aún no ha terminado Un paso más... Caliéntalo y mira ¡El maíz se está convirtiendo en palomitas de maíz confitadas! ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! ¿Ah? ¡Idea! Kate, ¡cuidado! ¡Viene caliente! ¡Mira! ¡Lluvia de palomitas! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Uf! ¡Gira la rueda de la cobertura! ¡Decidirá qué pondrás en tus pasteles! ¡Sí! ¡Pasteles! ¡Miren esas bandejas! ¡Jessie, gira! ¡Malvaviscos! ¡Tan delicioso! ¡Déjalos caer! ¡Oh! ¡La dulzura como la almohada es toda tuya! ¡Ick! ¡Hay tantos! Amina, ¡vas tú! ¡Mira qué delicioso se ve el pastel de Jessie! ¿Y? ¡Oh, Dios mío! ¡Mal pescado crudo! ¡Pastel! ¡Arruinado! ¡Y ese olor! ¡Jessie, gíralo de nuevo! ¡Para que podamos salir de este agujero apestoso antes! ¡Sí! ¡Más dulces para Jessie! ¡Qué tan genial es esto! ¡Pastel arcoiris de malvaviscos bondad! ¡Increíble! ¡Amina, gíralo de nuevo! ¡Ronda de redención! ¡No! ¡Chiles fantasmas picantes! ¡Prohibidos en cuatro países por su sabor picante! ¡Amina sabotea el giro de Jessie! ¡Tiempo de... ¡Sandía! ¡Paraguas arriba! ¡Bien pensado! ¡De lo contrario terminarías como Amina aquí! ¡No más pastel caramelo! ¡La pobre Rina no tiene una ventaja tan buena como la señorita Mina! Digo... ¡Alición! ¿Qué haremos? ¡Piensa, piensa! ¡Esos tornillos se están girando! ¡Rina! ¿Qué estás haciendo con... ¡Oh, Dios mío! ¡El coche de juguete está empujando el pastel fuera de la mesa! ¡El pastel de Amina está hecho un desastre! ¡Y por la expresión en su rostro! ¡Estás a punto de tenerlo! ¡Me pondría nerviosa si fuera tú, Rina! ¡Mira! ¡Este es el pastel más hermoso que he visto en mi vida! ¿Segura que se lo mostró a todo, señorita? ¿Espera? ¡Le remoto! ¡Volcán! ¡El suelo es lava! Ahora, esto ciertamente no es lo que espero que suceda durante un desafío de cocina. ¡Rina! Aquí, la dona nos salvará. ¡Cómo inflaste ese pastelillo! ¿Qué tipo de superpoderes locos tienes? ¡Qué dulce evacuación! ¡Buen viaje! ¡Tenía la intención de tomarme unas vacaciones! ¡Ok, chicas! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Estos pasteles seguro se ven bien! ¡Ahora sirvamos algunos dulces! ¡Uh! ¡Parece un proyecto real! ¿Ositos de goma? ¿Alguien más piensa que son demasiado lindos para comer? ¡Oh, mi ñom, ñom! ¡Eso se ve demasiado bien! ¡Jessie! ¡Haz lo tuyo, chica guapa! ¡Eh! ¿Otra vez? Chicos, ni siquiera sé que está intentando dibujar esta chica. ¿Tercera es la vencida? Bueno, no en el caso de la rubia. ¡Ah, Samo! ¡El artista del siglo! ¡Seguramente podrá ayudar a la señorita Jessie! ¡Guau! ¡Es un milagro! ¡Vamos a hacer estallar estas paletas! ¡Ja! ¡Impresionante! ¡Gracias, chef, guión artista! ¡Oh! ¡Ok! ¡Adiós, Samo! ¡Wow! ¡Regresa! ¡Agreguemos algo más, eh! ¿Una explosión? ¡Uh! ¡Samo siempre está dispuesto a hacer una buena broma! ¡Hagamos esto! ¡Envía a este bebé! ¡Haley no tiene ni idea de lo que se le avecina! ¡Jijiji! ¡Ahora presentemos la sorpresa de Rosita! ¡Avión de papel! ¡Llegando! ¡Boom! ¡Perfecto! ¡Haley! ¡Agáchense y cúbranse! ¡No puedo creer que eso haya funcionado! ¡Lo siento, Hales! ¿Qué estamos pensando? ¡Doble gel y ninguna para Betty! ¡Buena suerte con esas bandejas! ¡Uf! ¡Mira todas esas golosinas! ¡Y mira! ¡Bet también las tiene! ¡Pero cómo las comemos sin manos! ¡Aquí no le preocupa a Chef Hales! ¡Está a punto de preparar algo realmente especial! ¡Ok! ¡Pam! ¡Pam! ¡Huevo rosado! ¡Listo! ¡Necesitaremos otro! ¡Justo así! ¿Cómo va a hacer Betty algo de esto? ¡Además, echa un vistazo y esas habilidades! ¡Haley es conocida en estas partes por su forma de hornear! ¡Ok! ¡Lo tienes, chica! ¡Qué lujoso! ¡Esa masa se ve tan esponjosa como se puede! ¡No puedes olvidar las fresas! ¡Justo ahí! ¡Agrega las Hales! ¡Uf! ¡Guau! ¡Revelación del pastel! ¡Dios! ¡Me has volado la cabeza! ¡Betty seguiría y me rendiría! ¡Ah! ¡Siempre tan cuidadosa! ¡Ok! ¡Rompe! ¡Ah! ¡Lo que sea necesario para ese pastel es súper increíble! ¡Ah! ¡Achí! ¡Ah! ¡Esto es realmente difícil de ver! ¡Ya no se detendrán ante nada! ¡Ese pastel se está haciendo le guste o no a nadie! ¡Oh, cielos! ¡Ahora fresas! ¡Santo qué! ¿Tú hiciste eso? Seguro que es feo. ¡Estoy impresionada! Pero de todos modos, depende de la jueza aquí. Hailey, tu pastel es tan aburrido. ¿Y tú? ¡Magnífico! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Estoy tan sorprendida como tú, niña. ¡Ah, bueno! La señorita Betty es oficialmente la ganadora. ¡Vamos! ¡Estás bromeando! ¡Dos deliciosos pasteles! ¡Espera tener una carga de esta decoración! ¡Bolas de chocolate y malta! ¡Muy poco para Jess! ¡Y un montón para la señorita Elle! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Esto debería ser deliciosamente divertido! ¡El pastel más delicioso de la vida! ¡Oh, Jess tiene una idea! Ella abre sus chocolates, saca uno y ahora lo sumerge en una salsa de chocolate. ¡No has visto nada como esto antes! ¡Es enorme! ¡Sigue agregando esas capas! ¡Lo tienes, chica! ¿Vamos a jugar bolos o algo así? ¡Ah! ¡Ah! ¡Envíala! ¡Oh, no! ¡Tengo que salvar el pastel! ¡Perfecto! ¡Una pequeña rampa es todo lo que necesitas! ¡Lo siento, Jess! ¡Ese pastel es historia! ¡Ja, ja, ja! ¡De vuelta a los negocios! ¡Mmm! ¡Wow! ¿Estamos decorando pasteles? ¡Sí, señora! ¡Me pregunto qué obtendrá la chica rica Trace! ¡Ok! ¿Tubos de plástico? ¡Y mira! ¡Tracy tiene un plato súper elegantoso de frutas de lujo! ¡No es justo! ¡De todas formas! ¡Mira los ingredientes! ¡Primera orden del día! ¡Chocolate! ¡Oh, cielos! ¡Qué lujo, yo diría! ¡Elsa! ¡Tienes que ver esto! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Y Tracy no se detiene ahí! ¡Tanta delicia! ¡Quizás todo ese dinero serviría para pagar algunas lecciones de decoración de pasteles! ¡Eso no se ve demasiado atractivo, Trace! ¡No es que puedas hacerlo mejor, Elsa! ¿Qué va a hacer esta chica con un montón de plástico? ¿Ah? ¡No puede ser! ¡Dulce, dulce miel! ¡Eso se ve increíble! ¡Pastel de frutas recubierto de gelatina de miel! ¡Guau! ¡Entúdenme! ¡Ten cuidado con lo que deseas, Trace! ¡Lección aprendida! ¡Dos pasteles! ¡Rápido para Val! ¡Lento para Els! ¡Ok, Spidey González! ¿Y la chica tortuga? ¡Es hora de apretar! ¡Delicioso! ¡La gelatina de miel es la mejor! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Colócalas sobre todo ese delicioso pastel! ¡Absolutamente delicioso! ¡Esa lo está haciendo increíblemente lento! ¡Veamos cómo va Val! ¡Ella está lista! ¡Jalea de miel! ¡Ups! ¡Parece que Spidey solo tiene refrescos regulares! ¡Eso sí que necesita algo de reparación! ¡Qué hará Val! ¡Sacude! ¡Esa, ¿te diviertes por ahí? ¡Ja! ¡Parece tan sabroso como puede ser! ¡Ok, Val! ¡Déjalo ir! ¡Wow! ¡Eso no salió según lo planeado! ¡Ja! ¡Dios! ¡Pobre Elsa! ¡La señorita lentitud recién tuvo una lluvia gaseosa! ¡Ival! ¡Regresará pronto! ¡Oh, Dios mío! ¡Solo no mires hacia abajo! ¡En serio! ¡Hola, Dan! ¡Qué... ¡Incómodo! ¡Qué acaba de suceder! ¡Pasteles de cupcake! ¡Tantos para la señorita Mina! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Y mira! ¡Las chispas son imprescindibles! ¡Uh! ¡Bebé, bebé, bebé! ¡Vamos a comer! ¡Pobre Rina! ¡Ni siquiera pudieron darle una pizca de glaseado! ¡Al menos ella tiene el suyo! ¡Vamos! ¡Nuestra niña ahora no está teniendo un buen día! ¡Y ahora tampoco Mina! Bueno, creo que eso lo hizo un poco mejor. ¡Oye! ¡El glaseado está abierto! ¡Perfección! ¡Lo siento, Mina! ¡Oh, todavía te ves hermosa! ¡Spray endurecedor especial! ¡En el cupcake único de Rina! ¡Es un mundo cruel, cruel! ¡Sin delicia! ¡Y sin dientes! ¡Hada de los dientes! ¡Mark! ¡Señorita Hada del Diente! ¡Te ves como... ¡como al amigo Mark! ¡No importa! ¡Danos ese dinero con tanto y sonante! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oye, me llevaré el pastel de dientes! ¡Eso es increíble! ¡Gracias, señorita Hada! ¡Eres la mejor! ¡Oye, eso salió muy bien! ¡Tan delicioso! ¡Lo siento, Mina! ¡Pasteles! ¡Lento para Val! ¡Rápido para Elsa! ¡Pero, chiles! ¡Seguro que es una cubierta extraña para algo tan dulce! ¡Oh, bueno! ¡Al menos Val tiene lento! ¡Le tomará años probar esa especie de chile! ¡Oh, no! ¡Esa! ¡Sí, por favor! ¡Dale a Val un poco de agua! ¡Su boca está pronto de quemarse! ¡En serio, vamos! ¡Oh, dulce alivio! ¡Gracias! ¡Ahora devuelta al trabajo! ¡Ese es muy veloz! ¡Miausa! ¡Me estás cansando! ¡Ella ha terminado! ¡Y es hermoso! ¿Vas a comer? ¿Ah? ¿Qué haces? ¡Wow! ¡Dios mío! ¡No! ¡Fuego! ¡Wooow! ¡Elsa! ¡Agua! ¡Fuego! ¡Hidrante! ¡Ayuda! ¿Ah? ¡Mujer bombera nos salvaste! ¿Y por poco? ¿Y un poco para Val también? ¡Ok! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ok! ¡Un poco de agua para ti! ¡Aquí! ¡Uf! ¡Una ducha nunca se sintió tan bien! ¡Dulce alivio! ¡Ah! ¿Deberíamos? ¡Van! ¡Oh, cielos! ¡Cupcakes! ¡Mira el glaseado de estos chicos malos! ¡Se lleva la mitad del pastel! ¡Simplemente wow! ¡Qué bellezas! ¡Tan brillante y neón! ¿Ahora cartas? ¡Ninguna, ambas y una! ¡Muy bien! ¡Deseamos a Tracy buena suerte! ¡Lo necesitará! ¡Adelante Kels! ¡Tú y tus dos manos! ¡Maldición! ¡Un chocolate maravilloso por dentro! ¡Yum yum delicioso! ¡Y ese glaseado azul! ¡Un combo brillante! ¡Mientras que él destruye su pastel! ¡Leyla es la siguiente! ¿Una mano? ¡No hay problema para nuestra chica! ¡Yum! ¡Igual de bueno! ¡Tan sabroso! ¡Oh, Dios! ¡Leyla llegó al tesoro escondido! ¡Rillendo de chocolate con avianas! ¿Sabes lo que tienes que hacer, amiga? ¡Sin manos! ¡No hay problema! ¡Uh! ¡Glaseado de fresa rosa! ¡Da en el clavo! ¡Oye! ¡Mira aquí! ¡Un relleno de caramelo! ¡Qué maravilloso! ¡Y mucho más fácil de comer que la crema! ¡Kelly está celosa! ¡Ja! ¡Lo gira para que Tracy no pueda alcanzarlo! ¡Pero ella puede totalmente! ¡Ay, Kels! ¡Cómo pudiste! ¡Le quitas los caramelos a tu mejor amiga! ¡Cruel! ¡Y no, Layla! ¡No te hagas de ninguna idea! ¡Maldita sea! ¡No está padre, chica! ¡Kels va por más! ¡Pobre, pobre Tracy! ¡No estés triste, amiga! ¡Siempre hay una próxima vez! ¡Bien! ¡Es hora de revisar las tarjetas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ninguna! ¡Maldición! ¡Parece que ya tenemos los resultados y podemos traer las golosinas! ¡Gurra! ¡Wousa! ¡Esos son unos pasteles hermosos! ¡Totalmente divinos! ¡Muy bien, Val! ¡Y tus dos manos! ¡Comamos con cubiertos! ¡Parece que disfrutará plenamente de su pastel! ¡Oh, sí, bebé! ¡Mmm! ¡Eso se ve increíble! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡El pastel de Val no solo es delicioso! ¡También tiene miles de dulces! ¡Guau! Julie quiere participar en esta diversión sin fin. Aunque lo hace con un poco menos de modales. ¡Gah! ¡Muy bien, chica! Esto será todo un desafío. Sin manos para Mark. Pero él lo hace funcionar. ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Jala! ¡Ring, ring! Mark es el afortunado ganador. ¡Había un iPhone nuevo en su pastel! ¡Las chicas están totalmente celosas! ¿Sabes qué? Dice Val. ¡Aprovecharé mis manos! ¡Lo siento, Mark! ¡Quítaselos! ¡Ah, espera! ¡No puedes! ¿Están listas? ¡Guau! ¡Ese es el pastel más sencillo que he visto! ¡Pero chicos, se ve bien! ¡A ustedes, chicas, les va a encantar esto! ¡Tienen la oportunidad de pintar con caramelos! ¡Es hora de dar rienda suelta a esas habilidades creativas! ¡Anotación! ¡Me pregunto qué hará Elsa! ¡Hagámoslo! ¡No digas más! Las chicas abren sus mediums. Tracy comienza con amarillo suave. Y Elsa con rojo. ¡Mmm! ¡Cada uno tiene un sabor diferente! ¡Qué genial! Elsa cambia a verde. Y Tracy a piña. ¡Va bastante bien! ¡No puedo esperar hasta que terminen para que podamos comer! ¡Uh! ¡Algunos colores geniales en la mezcla! ¡Gran idea! ¿Ahora qué? ¿Qué pasa, Tracy? ¿Una cubeta? ¡Oh! ¡Para mezclar los sabores! ¡Tracy, eres una genia! ¡No es un pastel de arcoiris sin sabores arcoiris! ¡Sigan viniendo! ¡Ahora sírvanlo! ¡Uh! ¡Guau! ¡Eso es realmente hermoso! ¡Sorpresa de mármol arcoiris! Tracy, esta es la mejor idea que jamás has tenido. ¡Esta cosa es maravillosa! ¡Comamos! ¡Oh, sí! ¡Eso dejaría boquiabierto a cualquiera! ¡Delicioso! ¡Ustedes dos hicieron un trabajo maravilloso! ¡Ahora relájense y disfruten! ¡Se lo han ganado! ¡Ah, señoritas! ¡Mega fideos para Rina! ¡Oh, Dios! Y para Mina, pastel arcoiris de deliciosidad. ¡Delicioso! Pero ella no planea ensuciarse las manos. Y está dispuesta a pagar un buen dinero a la decoradora de renombre mundial, Melanie. ¡Yo quiero ver! ¡Voilá! ¡Eso es literalmente lo más genial que he visto en toda mi vida! ¿Vale la pena todo el dinero? ¡Oh, sí! ¡Mi mandíbula también está en el suelo! ¡Cortemos! ¡Mira! ¡Mira por dónde! ¡Esto es un milagro! De todos modos, volvamos a la realidad. Y estos fideos. ¿Rina comienza a armar su... Torre de ramen? Solo esperen, chicos. Esto será algo que nunca antes han visto. ¡Sí! Ahora el siguiente paso. ¡Malvaviscos! Solo espolvorea a esos bebés. Y por la joya de la corona... ¡La corona de Amina! ¡Las preciosas gemas! ¡Dios mío! ¡Eso se ve lo suficientemente bueno para comer! Amina, ¿es posible que te interese? ¿Lo estás? ¡Oh, bien, bien! ¡Intercambiemos! ¡Ay, hombre, Rina! ¡Eres una genia! ¡Yum! ¡Yum! ¿Qué? ¿Te han engañado, mujer? ¡Ja! ¡Chef! ¡Chef! Mel está aquí para rescatar a nuestra niña rica. ¿Se puede salvar esta cosa? Si no a manos de la señorita Mel, entonces no. ¡Oh! ¿Ramen regular? ¡Lo siento! ¡Es todo lo que puedo hacer! ¿Te importa si ella tiene un pedazo de ese pastel? ¡Seguro, seguro! ¡Lo siento, mina! ¡Vamos! ¡Es hora de darles una lección a ustedes dos! ¡Tarjetas, por favor! Julie puede usar ambas manos. Val, ninguna. Y Mark, una. Bien, traigamos los alimentos. ¡Huevos! ¡Ay, hombre! ¡Que comience el desafío! ¡Hagámoslo! ¡No lo vi venir! Por romper el huevo correcto, aquí está tu recompensa azul. ¡Qué genial! Parece que ustedes dos tienen algo que romper. Muy bien, Mark. ¿Cuál será? ¡Rojo! ¡Aquí está su pastel, señor! Increíblemente bueno. Solo hay una forma, Val. ¡Bam! ¡Oh! ¡Su posición equivocada! Y por eso, un cambio de imagen batido. ¡Oh, cielos! ¡Qué día tan desafortunado! Ya que este par de tontos quieren reír, ¡aplaza! ¡Venganza, bebé! ¡Buenísimo, Valerie! ¿Podemos traer algunas servilletas por aquí? ¡Hola! ¡Presiona ese botón! ¡Bien! ¡Pastel, pastel, pastel! ¡Santo wow! Julie, tienes que intentarlo. ¡Ok! ¡Oh, cielos! No hay problema. Un pastel es un pastel. Pero el pastel de Kerry es el mejor pastel. ¿Y está a punto de volverse aún más delicioso? ¡Agrega el chocolate! ¡Guau! ¡Mi mandíbula está en el suelo! ¡Eso es lo más lindo que he visto en mi vida! ¡Ah! ¡Uh! ¡Increíble! ¿Puede Julie intentarlo? ¿Qué pasa, Kerr? ¿Julie no puede tener ese chocolate hasta que hayas terminado? ¡Vaya! Esto podría llevar algún tiempo. ¡Capturemos algunas setas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Eh? ¿Todavía está en eso? ¡Santos cielos! Tenemos que pensar en algo. ¡Ok! Todo lo que tenemos que hacer es girar un poco el reloj. Solo las pocas horas deberían hacer el truco. ¡Guau! Julie es súper creativa. Ahora que hemos viajado por el tiempo y el espacio, preguntémonos si tenemos el chocolate. Por supuesto, por supuesto. Lo siento. ¡Ajá! ¡Justo como lo pensé! ¿Están ustedes, maldita sea, bromeándome? ¿Kerri tomó todo menos una gota de chocolate? ¡Muy poco genial, Kerri! Y Julie se está vengando de una forma u otra. ¡Bam! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Bien hecho, señorita pantalones! Y ahora, para conseguir algo en nuestro pastel, ¡sí! ¡Absolutamente correcto! ¡Disfruta, señorita Jules! ¡Te lo has ganado! ¡Ah! ¡Oh! ¿Y Kerry? ¡Vamos a limpiarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! A continuación, ¡pastel! ¿Y huevos de chocolate? ¿Solo uno? ¡Ja! ¡Números de novatos! ¡Mira el plato de Mel! ¡Oh, cielos o cielos! ¡Ella se lo va a pasar genial aquí! ¡Pon esas decoraciones, bebé! ¡Este pastel está a punto de ser perfecto! ¡Pon esas decoraciones, bebé! ¡Fu! ¡Finalmente listo! ¡Probemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Da en el clavo! ¡Hagamos esto! ¡Hay algo adentro! ¡Oh! ¡Un iPhone nuevo para estrenar! ¡Santos cielos! ¡Ten! ¡Mel! ¡Toma esto! ¡Wow! ¡No sabía que tenías la aplicación de conocedor de dulces! ¡Elige las golosinas que quieras con un teléfono mágico! ¡Creo que estamos bien equipados para hacer el pastel más sabroso de la vida! ¡Muy bien! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Muy bien, Jess! ¡Dale algo a Mel! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Aquí tienes, señorita! ¡Gracias, Jess! ¡Y una cosa más! ¡Ah! ¡Buena broma, Jess! ¿Te ves bien, Unie? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dos para Sam! ¡Ni uno para Hayes! ¿Y su premio, señorita y caballero? ¡Oh, Dios! ¡Aquí viene el temporizador! ¡Sam no va a tener ningún problema! ¡Él puede tomarse su dulce tiempo! ¿Y Hayley? Bueno, ella está comiendo pollo como un pollo. ¿No creerás que será suficiente para vencer este caballero? Sobre todo, ¿por qué? ¡Mira esto! ¡Él no tiene que comer sus propios bocadillos! ¡Hails está a punto de ganar esto por él! ¡Tan llena! ¡Oh, Dios! ¡Ese plato realmente se está vaciando! ¡Eso significa ¡el gana! ¡El pastel es tuyo! ¡Oh, pobre Hayley! ¡No me ires, niña! ¡Se me hace agua la boca! ¡Nom, nom, nom! ¡Ups! ¡Seguro que estaban picantes! ¡Seguro que estaban! ¡Yush! ¡Toma esto, señor! ¡Nunca más te metas con Hails o con su pastel! ¡Ay, hombre! ¡Gracias por mirar! Asegúrate de suscribirte y presionar el botón de campanita para estar al día con nuestras travesuras. ¡Nos vemos!